Todo listo, todo preparado, bienvenidos hoy Queremos saludar muy especial al Juanito que nos acompaña en esa noche El lente más cachondo Nos vamos a abrir de esa manera Vamos a iniciar Y que se prenda la banda Suena para el flaco Venga para el AVEX Suena para el AVEX Suena para el AVEX Suena, suena La 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 Chamba maniá Juanito Life Sonido sin BASE Vamos a la AVEX La música perraca 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 La música perraca